Este caso aún es una controversia internacional. La sonrisa que tenía Daniel no era por felicidad, era por nervios. Yo también lo sentía. El graffiti era lo último a lo que le tenía miedo. Íbamos a ayudar a los revolucionarios. El viaje fue muy largo, entre las montañas, en la sierra. Vimos a pintar un mural de una tortuga. Una tortuga con unas antenas de mariposa. Que eran simbólico, de Clemente. El padre de uno de los estudiantes que aún no han encontrado. La escuela era como cualquier otra universidad en Estados Unidos. Los estudiantes eran igual, sonreían igual. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si desaparecieran 43 estudiantes de una universidad en Estados Unidos? ¿Qué tanto harías para buscar a tu hijo? Los estudiantes eran faréis. Los estudiantes eran así. ¿Qué tanto harías para buscar a tu hijo? El padre de uno de los estudiantes. ¿Vale? ¡Gracias! La escuela estaba en un pueblito escondido Un pueblito que estaba protegido Los estudiantes aún siguen desaparecidos Es un misterio internacional